El circuito de los Juegos Olímpicos de Río de Janeiro es bastante peculiar, en el sentido de que en la natación nos podemos encontrar olas, puede haber bastante oleaje, con lo cual se dificulta el nado, no es un nado limpio, no hay que saber soltear las olas. Y sobre todo, esta vez es a una vuelta, no es a dos vueltas, con lo cual se pierde la visión del grupo de cabeza con respecto a los últimos, teniendo en cuenta que es una carrera de solo 50 personas. Cuando das dos vueltas, puedes ir viendo en qué posición vas a hacer una sola vuelta, es mucho más complicado. Hay que tener en cuenta que esta carrera realmente es una carrera de los Juegos Olímpicos, no es una carrera de la ITU, a lo que estamos acostumbrados, aunque los jueces y la gente que lo organice sea la misma. Pero al final, no eligen un circuito de dos vueltas a natación, sino que solo de una, cual dificulta más el control de la carrera. Luego, todo lo que se está hablando del tema de contaminación, los trialetas no lo van a sufrir, teniendo en cuenta que es una vuelta que van 750 días, 750 de vuelta en un triángulo. Con lo cual, no va a afectar esa contaminación que están hablando en Brasil. Si es verdad que en la natación de aguas abiertas, que tienen que nadar más de 10 kilómetros o más de 10 kilómetros, pasan por zonas que sí son zonas residuales y van a ser afectados por la contaminación. En el caso de los trialetas, no. El circuito es, como decimos nosotros, es entretenido, ¿no? Porque es técnico, tiene subidas, tiene llano, tiene calles muy estrechas por Copacabana, con lo cual se hablan de subidas de unos 45 segundos a un minuto, que van a ir por encima de los 450-500 vatios seguramente, si hay ataques, pues más. Lo que tiene, la peculiaridad que tiene este circuito, es que si hay un grupo escapado, el grupo perseguidor no va a tener referencias o se van a tener que marcar los entrenadores, porque visualmente no se va a ver. Salen y llanean un poco hasta coger la subida, bajan y luego vuelven a encarrilar el paseo marítimo de Copacabana. Con lo cual, si hay una escapada, no va a haber un control visual hasta el punto retorno de cada vuelta. Entonces, hace que en un principio pueda tener éxito una primera escapada. No así el tema de la carrera a pie, que es más llano por el paseo marítimo no hay subidas, con lo cual, pues creo que será una carrera rápida, pero que va a estar endurecida por el calor, la humedad, ¿no? Y por la tensión de que, bueno, pues que es un evento especial para todos los trialezas. Me quedaría con la subida que hay de Copacabana, con calles bastante estrechas, donde pondrán las vallas, que comerá un poquito estas vallas, son vallas ciclistas, donde las patas van hacia dentro del circuito, con lo cual se estrechece un poquito más, ¿no? Y esa subida que tendrá, pues eso, unos 45 segundos a un minuto, por encima de 500 vatios, es que eso, pues bueno, dolerá mucho las piernas y luego en la bajada, quien sea capaz de bajar bien, atacar y tener las piernas frescas, pues bueno, pues podrá incluso, se hará más, a lo mejor el ataque en la bajada, que en esos 45 segundos que todo el mundo aguanta, ¿no? Entonces apuesto más por una escapada en la bajada más que en la subida. Creo que va a ser una prueba muy entretenida para todos los espectadores.